Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Padre Celestial, con su vida y su muerte, San Martín Caballero te brindó fervor y adulación. Refresque a nuestros corazones el imperio de su amor, para que ni la muerte ni la vida nos aparten de ustedes dos. Otórgame esto a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso soldado romano, que fuiste de Dios conferido, a cumplir el don de la caridad, por las pruebas más grandes que fuiste sometido por el Señor. Yo te pido de todo corazón, que combatan la miseria de mi casa, por la caridad de tu alma, me siga donde quiera que vaya, y te ruego protejas mi trabajo y mi negocio. Oh San Martín Caballero, líbrame de todo mal, para que nunca me falte salud, trabajo y sustento. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Martín Caballero, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.